¡Ah! Pero hoy es domingo, así que tenés que relajarte, disfrutar y jugar con el bote al dominguero de hoy. Pero escuchame una cosa, ¿qué me vas a venir a hablar vos? ¿Qué me vas a venir a hablar de juegos triple A? ¿Qué me venís a hablar de juegos con gráficos ultra realistas? ¿De tarjetas de video 4090 con DRLS y Racing Trice y mi Trinfo Flinky? ¿Qué me venís a hablar de tecnología VR? ¿Qué me venís a hablar de gráficos realistas, papá? Escuchame una cosa, vos, generación de cristal, si no naciste en los 80 y en los 90, no tenés nada que hacer acá. No sabés, no sabés lo que te perdiste, papá. No sabés lo que te perdiste por no haber nacido en esa época dorada de la década del 80 y de los 90. Donde pudimos disfrutar, Dios, esto, todo esto que ves acá, todas estas cosas hermosas que ves acá, todos estos píxeles que ves ahí moviéndose sin ningún tipo de sentido, vos no lo entenderías jamás. Pero nosotros, nosotros los que vivimos esto, y ojo, pará, 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 nosotros vivimos esto, no lo vivimos así, nosotros lo vivimos así, mirá, mirá. En blanco y negro, en blanco y negro, ¿te podés imaginar lo que era jugar esto como yo lo jugaba? En una televisión blanco y negro, 14 pulgadas, una pantallita así. Seguramente no te lo podés imaginar, porque ahora vos, vos que jugás en un plasma de 129 pulgadas a todo color, con tecnología 8K, gráficos que son más que la realidad, no podrías entender jamás esto, jamás. Señores, mirá la joya, mirá la maravilla que tengo en mis manos, mejor dicho, en mi PC. Mirá qué pedazo de software que tengo, donde puedo revivir y llenarme el cuerpo de nostalgia, volviendo a jugar cualquiera de estas cosas. Hay de todo, hay de esta época también, pero si nos vamos a los Mario Bros, mirá esto, por favor, por favor. Decime que vos, vos, vos que estás ahí del otro lado, que sos de esa década del 80, del 90, que jugaste a esto en la Famicom, en el Nintendo. No se te está piantando un lagrimón, porque, vamos a decirlo que, nos acostumbramos a estos tiempos y hoy día jugamos todos, me incluyo, me incluyo, con el juego última tecnología, con el gráfico más realista. Y nos olvidamos de esta hermosura, de estos píxeles hermosos que nos daban tantas alegrías con solo ir para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. No había más, no había más. Y eso nos llenaba el alma de feliz. Mirá esto, Dios, si es que se me... Mirá, mirá esto, mirá esto. ¿Sabés? Vos no te hacés una idea de los litros de transpiración que yo emané por mi cuerpo jugando en mi cuarto, rodeado de amigos o solo, jugando a estas cosas. Porque te voy a decir una cosa, eh. Mientras te... Te voy a contar un par de cositas, mirá. Primero que nada, hoy vamos a deleitarnos con una de estas maravillas. Vamos a traer varios domingueros retros, gente. Vamos a traer varios domingueros retros. Estamos rememorando... Mirá esto, por favor. Mirá este juego, por favor. Este es el 1942, creo que es. No, es una locura, es una locura. Mirá esto, por favor. Mirá esto. Hoy me voy a centrar en esto. Hoy voy a entrar a jugar. Voy a entrar a jugar. Mirá, mirá, mirá. En la Nintendo. Mirá, todos estos juegos los teníamos... En la Famicom. En la Nintendo. No sé cómo se llamaba en tu país. La NES. No sé. ¿Te acordás? ¿Te acordás que eran esos cartuchitos? Que nosotros les llamamos cartuchos. Se les llamaban cassette. Esa cosita cuadrada hermosa que la metías ahí en la calzabas. Y disfrutaba. Este juego, 1942, yo lo jugué. Me encantó. Y de los tantos juegos que este también. Este elevator action, también lo jugué. O sea, todos estos juegos yo los jugué en mi Famicom. No con mi family. Los llamamos la Family Game aquí. Pero hoy, hoy, hoy quiero traer a modo, a modo inauguración de esta sección nuevita. Podríamos llamar de domingueros retro. Mirá, a este. Exit Bike. Exit Bike. ¿Sabés? No te haces una idea las horas que yo le dediqué a este juego, por favor. A esta motito hermosa. A este señor que iba saltando rampas, saltando rampas. Intentando superar un nuevo récord. No sabés las horas que le metí a esto. Hoy, voy a inaugurar esta sección, mientras hablamos un poco y nos trajeamos un poco con esto. Exit Bike. Uy, no, 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 no. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando escuchan. A veces nos suele suceder con los aromas. Cuando un aroma te transporta así a tu niñez, a algún lugar, viste. Bueno, yo escucho estos soniditos. Estos, estos hermosos soniditos. Y me enloquezco. Estos, 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 esto, esto. A mí me trae unos recuerdos de estos. A mí me transporta inmediatamente al escuchar esto. En este momento, si yo miro a mi alrededor, te puedo jurar que estoy en mi viejo cuarto con la tele culona de 14 pulgadas, la micro sony 14 pulgadas, blanco y negro. Esa que estás viendo ahí. Ve, yo jugué en esa tele que estás viendo ahí. Que yo te voy a poner una foto. En esa tele yo jugaba a este juego y un montón más. En esto, mirá, en la Famicom, en la Famili, esto, esto. No, yo, es una locura. Es una locura. Ahora, te puedo asegurar que yo miro para los alrededores y estoy viendo a todos los judíos y a todos mis amigos que nos reunían. Estaba, estaba el Fede, estaba el Pollo, estaba el Tachuela, estaba el Capincho. Si teníamos todos, pseudónimos, sobre el nombre. Sí, 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 sí. Estaban todos, todos, todos. Estaba el Toto. Estaba Arlington. Estaba Michael. Michael, yo te voy a contar ahora, te voy a contar cómo, cómo, cómo llegó a nuestras vidas, a este grupo de amigos que solíamos deambular por nuestro pequeño barrio, cómo llegó la familia a nuestras vidas y cómo nos cambió, de alguna forma, las vivencias del día a día. Bueno, vamos a mientras jugamos, obviamente, porque esto hay que jugarlo, muchachete, vamos a jugar el Track 1, mirá. ¡Pues, te acordás de esto! Mirá, mami, te querés. No, así te digo que... Con esta, a ver, íbamos ahí. Claro, tenemos temperatura, tenemos que darle ahí, ahí, para que no se nos recaliente la moto. Y nada, como te digo. Michael, Michael, un amigo que se llamaba Michael, fue el primero que trajo a nuestras vidas, en realidad, su hermano, su hermano, fue el primero que trajo a nuestras vidas una, una, una family, una famicom. Porque nosotros, da, éramos, de estar en un, en nuestro barrio, en un barrio pequeño, de, de, una pequeña comunidad en el campo, se podría decir, ahí fue donde crecí yo con mis amigos, estoy hablando del año que sería 91, 92, 93, por esos, por esos años. Todos con 10, 11, 12 años, una cosa así. Y claro, nuestro día a día, luego de ir a la escuela o lo que fuere, era juntarnos e ir al campito a jugar al fútbol, salir a pescar, organizamos carreras de bici, todas esas tonterías que hacíamos, pero que la pasamos tan bien, te juro. Pero un día, un día, el, el hermano de Michael, uno de nuestros compis ahí, el hermano de Michael, que se llama Mauricio, el ya grande, ya un tipo, eh, con sus, que tendría, porque él ya trabajaba, ya generaba sus, sus ingresos, tendría 17, capaz 18 años, se compró la family, se compró la, 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 la NES, el Nintendo, eh, como quieran llamarle. A partir de ese momento, nuestra, nuestra, este, vamos a jugar otra, a partir de ese momento, nuestra, eh, digamos, nuestra rutina diaria se transformó en ir todos a la casa de Michael a jugar al family, a ir todos a reunirnos a jugar al family, esa novedad que para nosotros era, a, a, si acaso lo, lo teníamos con, visto por, por, este, por televisión, los que teníamos ahí la oportunidad de ver algún programa donde difundían videojuegos de Nintendo, alguno que otro de, de revistas, o sea, que hubiese llegado nuestra, nuestra, nuestra comunidad, la family, el, el Famicom, eh, esa, esa consolita, era todo una novedad y era todo, imaginate lo que era esto para nosotros, esto para nosotros era la octava maravilla al mundo, era algo irreal, algo increíble, que tuviéramos el poder en un mando, en un concito así, apretando botoncito, tuviéramos el control de algo que parecía ser casi tan real como la realidad misma, cuando en realidad eran unos hermosos píxeles, y claro, íbamos todos a la casa de Michael a jugar, y claro, eh, a esperar turno para jugar, ¿verdad? A esperar turno para jugar, porque claro, había dos controles, dos joystick, uno era del dueño y ese no se largaba, el dueño jugaba para siempre, y los demás teníamos que ir esperando turno, ¿verdad? Para que uno soltara el mando y entraba el otro, y disfrutamos de todas estas maravillas, de todas estas maravillas que vamos a disfrutar a lo largo de estos domingos que vamos a estar trayendo, y claro, se, se cambió por completo nuestra rutina, ya nos habíamos olvidado prácticamente del fútbol, de salir a pescar, de salir a hacer esto, de salir a hacer lo otro, por eso te digo, mirá, establecemos un nuevo récord, ¿qué tal? ¿qué tal? Por eso te digo que todo esto cambió de alguna forma nuestra rutina, para bien o para mal, no sé, si hoy me preguntás, hubieses cambiado en aquel momento, eh, esto de los videojuegos por, por seguir en esa de ir, de seguir con tus amigos jugando al fútbol, bueno, con mis amigos seguíamos, pero haber cambiado la rutina del fútbol, de ir a pescar, de todas esas cosas, por esto, por estar encerrado jugando a esto casi, casi que todo el tiempo del mundo, y yo te digo que capaz que sí, capaz que, capaz que lo hubiese cambiado, pero, no sé, es que trajo tanta alegría todo esto a nosotros, y claro, hoy lo podemos, tenemos la oportunidad de volver a revivir esto con, con un software en nuestra computadora, y luego de jugar juegos super, super épicos como, como los que jugamos, esto es una maravilla, es una locura poder jugar esto, eh, y este juego, bueno, todos estos juegos, este, este, este juego, eh, si no tengo mal entendido, lo largaron ya por el año 84, por el año 84 salió para la Nintendo, para Famicom, eh, en Japón, eh, una locura, una locura, mirá que hay juegos de estos, eh, mirá que, mirá que habremos comprado, bueno, no sé si tantos cartuchos, cassette, los que se jugaban, recuerdo que había unos, unos que venían con, eh, compran, mirá, yo el primer cartucho, eh, cartucho, eh, este que compré, fue, uno que era de Fifa 96, creo que era el juego, Fifa 96, o algo de eso, eh, ese fue, y le despunté el vicio con ese, después me compré, me compraba, no, verdad, el, el Tecmo Cup, que era la versión del Capitán Tsubapsa, de supercampeones de toda la vida, ese hermoso juego que también, creo que estaba en japonés, tenía que adivinar que, donde ir, porque no sabía, claro, en japonés, eh, y después, después tuve uno, que había comprado también, un cassette que eran, no sé, eran como diez mil juegos en uno, decía la, la carácter, decía diez mil juegos en uno, pero claro, en realidad eran, eran poquitos, serían veinte, treinta juegos, y, y eran en diferentes niveles, entonces, un Super Mario en todos sus niveles, y cada nivel era un juego, te lo tomaba como un juego, entonces, claro, vos comprabas un cartucho que decía diez mil juegos en uno, y decías diez mil juegos, que locura, que locura, pero no, no, tecla, porque no, no eran diez mil juegos, eran cuatro, cinco, veinte juegos en diferentes niveles, y eso era, eso eran nuestras experiencias con estas cosas, y como te digo, olvídate, creo que es la primera vez, y no te miento con esto, creo que es la primera vez que puedo disfrutar de este juego, o sea, la primera vez desde que tengo este software, me refiero, no hoy, la primera vez, porque ya lo estuve probando, obviamente, cuando adquirí este, este software que viene con todos estos juegos, es la primera vez que puedo jugar este juego, por ejemplo, y mucho, la mayoría de los que voy a jugar, acá, a color, porque como te digo, esto se jugaba, así, en blanco y negro, ¿me entendés? Esto se jugaba en blanco y negro, papá, esto se jugaba en blanco y negro, en una pantalla de catorce pulgadas, ¿eh? ¿te imaginas esto, eh? Es una locura, una locura, y que para esa época, muy pocos, o casi nadie, contaba con una televisión a color, la mayoría eran todas en blanco y negro, ehm, y chiquitas, entonces, claro, imagínate jugar esto, en blanco y negro, en una catorce pulgadas, ¿te lo podés imaginar vos? ¿te lo podés imaginar vos? Generación de cristal, ¿te lo podés imaginar vos? Que en tu casita tenés un plasma de cuarenta y ocho a cincuenta pulgadas, y que jugás juegos con gráficos hiper mega ultra realistas, ¿te imaginas jugar esto, así, con estos grafiquitos hermosos, estos píxeles hermosos, en blanco y negro, y en una catorce pulgadas? No, no, no te lo imaginas, ¿verdad? Te cortás la vena con el mando, así te llega a tocar jugar esto, por eso es que yo digo gracias a Dios que yo nací, y pude disfrutar de esta década hermosa de los noventa, más que nada, con el tema de los videojuegos, y en general con todo, pero los videojuegos es una locura. Y vos, que estás ahí al otro lado, contame, contame, ¿qué generación sos? ¿jugaste alguna vez a estos juegos? ¿Qué juego te gustaría volver a revivir en esta oportunidad? Si te lo puedo mostrar en otros futuros domingos, lo vamos a hacer. Contame un poco, contame un poco, contame, quiero saber cómo llegó tu primera consola a tu vida, qué sentías, qué te transmite cuando escuchas estos soniditos, esto yo no sé imitar sonidos, pero qué te transmite, a mí me transmite mucha nostalgia, me transporta 30 años atrás, no sé, y ya te digo, me veo rodeado de mis amigos, que la mayoría ya se hace un montón, un montón de años que no los veo, me vuelve a triar a esa época y los veo acá rodeándome, y cada uno esperando su turno para agarrar el mando y jugar, toda esa locura me despierta, así que, nada, escucha, escucha, escuchas esto y no te transmite cosas, loco, si vos viviste esta época, decime la verdad, si vos viviste esta época, tuviste la oportunidad de jugar a estas cosas, y escuchas esto, esto, y no te transmite nada, y no tendrás corazón, no tenés corazón, loco, no tenés corazón, mirá, este ya era con competencia, este ya era con competidores, vamos a jugar este, vamos a jugar este y vamos a dejarlo por acá, me quedaría toda la vida jugando esto, te digo la verdad, me quedaría todita la tarde, todita la vida jugando esto, pero bueno, tenemos que hacer los medios cortos, los domingueros, mirá, sí, me acuerdo de esto, claro, que esto era con competencia, esto era con competencia, mirá, acá se me atravesó, tomá la rodada lo que eran, por favor, qué locura, qué hermosura, ole, esa, qué hermosura, bueno, contame, contame, dale, anda, empecé a escribirme, contame, cómo viviste esta época, de qué generación sos, qué juegos recordás, a cuál juego te gustaría volver a que yo te lo traiga y te lo muestre y volver a escuchar esos soniditos, por supuesto que yo creo que muchos añoramos y obviamente que lo vamos a traer, porque lo tengo por ahí también, a Super Mario, a Mario Bros, obviamente, que Marito Bros, es un ícono de esta generación y lo vamos a tener, lo vamos a tener, pero nada, quería compartir esto, gente, quería traer esta sección, era como que me sentía en deuda con mi chico gamer que hay dentro mío, si yo en el canal, en algún momento de la historia de mi canal de videojuegos, no traía esto, no traía esto, porque esto es el comienzo mismo de mi existencia como gamer, esto es el comienzo de mi vida como jugador de videojuegos, después de esto obviamente vino la Play 12, otro tipo de cosas, pero esto, gente, esto es donde nace todo, a esto es a lo que hay que agradecerle por estar acá hoy jugando a los videojuegos, y yo hablo de esto, me pasan por arriba, pero vos te ves, acá a mí no me importaba esto, a mí no me importaba rodar, no me importaba quedar último acá, podía estar toda una vida entera simplemente así, ves, compitiendo, 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 ves, si bien es cierto que con mis amigos jugábamos competencias, obviamente, a ver quién obtenía el mejor récord y demás en las competencias por tiempo, pero nada, gente, esto se disfrutaba demasiado, demasiado, así que con todo este golpe nostálgico y sonidos hermosos, yo me despido y les digo que nos vamos a reencontrar el próximo domingo, y con qué videojuego retro, no sé, no sé, pero seguramente va a ser algo que me va a llenar de nostalgia nuevamente, y los leo, los leo, comentenme, ustedes por ahí, díganme, qué juego de estos les trae nostalgia y qué juego les gustaría ver por acá, yo me quedo jugando y disfrutando de esta joya y nada, nos vemos en el próximo domingo retro donde vamos a traer más nostalgias para ustedes, chau.